Hola chicas y chicos, bienvenido una semana más a mi canal, mi nombre es Elena García, para las que seáis nuevas por aquí y para todas mis bellezas que me veis toda la semana. Muchos besitos y en el vídeo de hoy os traigo un... aquí tengo yo mi cestilla de estos vídeos y es un producto terminado, así que si no te quieres perder pues las cositas que yo ya he probado, si las recomiendo, si no las recomiendo, si las volvería a comprar o si no, quédate ahí donde está y como se dice, ¡dentro vídeo! ¡Suscríbete! Era de Mercadona, pero creo que en esta ocasión no. Aunque lo primero que os enseño es esto de aquí, es el ambientador de Mercadona de Mystery de Bosque Verde, que huele... Huele, como yo digo, a hombre, a hombre buenorro y es que me encanta este ambientador, me gusta mucho. Hay mucha gente que dice que le recuerda a la tienda de Estradivario, al olor de los ambientadores de la tienda de Estradivario, pero es que me encanta. Otra cosa que mirad, tengo por aquí dos, que siempre compro cuando voy a primar los dos, el pack de dos sale a 1,50€ y trae bastantes toallitas, no sé si lo pone aquí o no, son biodegradables para facial. Yo la verdad es que no suelo desmaquillarme con esto, yo hago mi rutina facial coreana de todos los pasos, pero es verdad que hay días que maternidad real no me da para más. Cuando me desmaquillo, que estas las tengo ya también ciritando, me quedan dos o tres, estas son de Mercadona. Cuando me desmaquillo, para desmaquillar, maquillaje bastante fuerte, me gustan mucho más estas porque llevan agua micelar y aceite. Y desmaquilla muchísimo. Estas las utilizo más bien, me gustan mucho y las tengo siempre aquí en el tocador para limpiarme las manos. Bueno, porque que las rayas, que el maquillaje, que lo otro, y me voy limpiando para no mezclar una cosa con otra y no ir tocando los muebles y dejar las huellitas del maquillaje. Porque todos mis muebles son blancos, ya veis que esta habitación es muy blanca y con el maquillaje ese tema lo llevo un poco mal. Para desmaquillarme quiero estas, pero las de primar siempre que voy a primar me las traigo y las gasto mucho por eso, para limpiar las manos, etc. Luego, ¿qué me sale por aquí? El Nivea Black & White. Me da igual que sea el azul, me da igual que sea el rosa, me da igual que sea el dorado. Este es un tamaño un poco más grande aquí, el este lo compré en... al campo. Trae 250 y este trae 200. Este pone como que tiene un poquito mejor para el tema de afeitarte o de depilarte. Y me gustó muchísimo, me gustó muchísimo. El del tapón dorado nunca lo había probado. Siempre que sea blanca o guay a mí me funcionan genial, pero este me gusta mucho tanto el olor como todo, todo. Me gustó muchísimo. Pone que hay 5 en 1. Ahí este también, 5 en 1. Eso lo pone los dos. Y este es el normal. Este lo compré en primar a 1,95€ y este costó un poco más. Pero me gustan mucho, me gustan muchísimo. Y son los únicos que me funcionan, que me gustan mucho. El del tapón dorado me gustó inclusive más que el azul. Que intentaré ir al campo exclusivamente a... bueno, ya compraré más cosas, ¿no? Pero intentaré ir para comprar el desodorante, el del tapón dorado, porque es el único sitio donde lo encontré. Esto también es de Deli Plus. Lo que yo os digo, que gasto muchas cosas de Deli Plus, de la perfumería. Y al final, pues eso, espero que no se haga un vídeo solo de cosas de Deli Plus. Bueno, el gel íntimo este, pues normal, gel íntimo hidratante, que va bien, que lo volvemos a comprar. Así solemos tener un gel íntimo en la zona de la ducha. Y sobre todo, cuando di a luz a Adriana, pues creo que este es el que compré. Pues como que tienes que tener mucho más cuidado los puntos, las heridas, esto y lo otro, pues eso. Pero ya de siempre lo compramos. Vamos variando la marca en el super donde nos encontremos. Pero que este de Deli Plus, pues bueno, pues un gel íntimo, normal, que va bastante bien. Esto es de Sephora. Me costó 30 euros esta cosa pequeñita, que es de Naked de Urban Decay. Es este corrector Naked Skin de Urban Decay. Y es el tono Peach, que si no lo enfoca, os fíais de mi palabra, pero es el tono Peach. Me gusta corrector fluido, pues eso, me gusta muchísimo. Me corregía muy bien la vena, que yo tengo una vena aquí muy marcada que me sube para la frente y se me ve un montón morada. Y para eso es para lo que yo siempre lo quiero, para mi vena de mi ojera. Me iba genial, lo que pasa es que son 30 o más lereles y pues ahora mismo no me apetece gastarme eso en un corrector. Me estoy apañando con los de crema más económico y quiero gastarlo. Pero no descartaré volver a cogerlo porque es que me fue genial. Otra cosa que me ha ido genial y le queda un poquito de producto, el número 2... Champú de Olaplex, número 2, número 2 el champú, pone champú, pues será el champú. El champú de Olaplex, es que el que tengo ahora mismo es un bote bastante más grande, este es de 100 porque el que tengo es de 250 ahora mismo. Va genial, va genial, 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 muy genial. ¿El número 2? Creo que sí. Sí, champú, se pone que es champú. Yo ya tengo otro bote, ya estoy utilizando otro bote. Los voy alternando, no siempre utilizo el mismo. ¿Por qué? Porque mi pelo, no sé si el vuestro, pero el mío se va acostumbrando a los productos. Y cuando veo que si ya no me hace nada, pues voy variando un poquito. De todas formas, ahora quiero... me lo he cortado, me lo he saneado. El color, me lo quiero poner más de mi color para tenerlo más sano todavía. Y tengo el pelo de peli larga, el filtro de peli larga que me encanta. El libro no le he podido meter todavía toda la mano que quisiera, pero ya sé los ingredientes... Y quiero ir a un herbolario, comprármelo y empezar a hacerme yo el champú para notarlo bien, bien, pues que vaya creciendo el pelo, tomarme mis vitaminas. Quiero hacerlo todo lo más natural posible, pero... De momento, pues muchas veces utilizo, pues son los que tengo ahora mismo de uso normal, comercial. Este gel de Ciaja, es de 200ml y es un gel micelar de menta y pepino. ¿Lo volveré a comprar? Sí, sin duda. Es buenísimo, no pica nada, es muy suavito para eliminar, pues es un gel para la cara. Me gusta mucho, es muy... la textura es muy... como de gel, pero es como si fuese de aloe vera. Me gusta mucho, mucho, mucho. Y es que es de menta y pepino, pues no, no es de aloe vera, es de menta y pepino. Pero que me recuerda mucho a la textura así. Laca Nelly. Volumen natural. Voy a intentar echarme las mínimas lacas posibles. Pero ni fun y fa, el olor, pone antifriz y ensucia. Pues sí, deja residuos y ensucia, no voy a decir que es la... Para un moño, para una cosa que te haga un peinar específico una vez, pues sí. Pero para mucho más no. Acetona pura, el bote morado de Deli Plus. Que ahora ya no son estos botes, que ahora ya son otros botes que pulsa, que son mucho mejores. Pero la acetona pura, que es lo mismo, pura, te quita los colores oscuros de una pasada. Genial, genial, genial. Este, el acondicionador protector del color del Vive. Que me gusta muchísimo, te lo deja muy desenredado, muy para pelo teñido y con mechas. Pues nada, esto sí, sí, sí y sí. Te lo deja muy bien, te lo deja muy bien, muy bien. Dice, con filtro UV y aceite protector, nutre de forma duradera, revive y protege el color hasta 10 semanas. Pues que el color, no sé si le hará o no le hará el color. Pero que te lo deja sedoso, peinable y sueltecito. Pues sí, cumple su función, que es un suavizante. Suavizante, ya, cosa que no compréis jamás, nunca, en la vida, os lo digo ya. Porque esto es, está entero. Yo que me iba a hacer muy natural yo, pues antes de comprarme el libro de peli larga, dije yo, pues ya para ir siendo todo más natural, pues me voy a comprar yo mi champú en seco. Que es una pastilla de jabón, la compré en Alcampo, pero la venden en cualquier sitio. Es de esta marca, quedaros bien con la caja para no cogerla en vuestra vida. Si no queréis arruinar vuestro pelo y vuestra cabeza. Está entera, ahí lo podéis ver. Es que nada más el olor, nada más el olor, la cierro, porque la voy a tirar ya la base. Por supuesto no se la había dado a nadie, porque yo, ni a mi enemigo, ni a mi enemigo, esto ni a mi enemigo. Me lo eché, eso hace ahí tu jabón. Una pasta en la cabeza, que no tenía narices, aclarármela. Un aceiterío, como una pasta, bueno, como capa. Restos de jabón que me lo tuve que lavar como un mes entero para quitarme los residuos de esto. La cabeza se me descamó entera. He tenido capa mía de mi cabeza irritada roja y se me levantó entera, se me despellejó entera la cabeza. Para recuperarlo han pasado, me lo eché como en Nochebuena. Han pasado como, ahora es como estoy viendo la luz. Ahora estoy viendo la luz. No lo compréis. No sé si todos los jabones en seco serán así, pero este, concretamente este, orgánico, champú sólido, fortificante, 100% natural, a la basura. Caca de vaca, 4 euros y pico, 5 euros que voy a tirar a la basura. Pero es que ya eran los 5 euros. Es que he tenido 3 meses la cabeza irritada, fatal, roja, me picaba, descamada, horrible, horrible, horrible. O sea, no. Atrás. Atrás. Esto, que se le ha caído ya la boquilla. Esto sí lo recomiendo. Es de Mercadona, de Deli Plus. El Bir Radian este, que luego me lo bebo. Es un serum 10 en 1, que yo me lo echo para mí, para mi niña, es para peinarla. Y para peinarme yo. Me echo dos pan, hago así, me lo echo de medio a punta, lo peino, ni deja residuo, no te lo deja pelmazado, ni te lo ensucia. Y es eso, para las puntas, que estén más sedosas y puedes peinarte bien y que no estén resecas ni nada. Otra cosa que siempre compro en Mercadona, y que repito, pues estos los body sprays. Me da igual que sea el azul, que sea el verde, que sea el rosa. Me gustan mucho, para después de la ducha, pim, 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 pum, pum, pum. Otra cosa que también muchísimo recomendado, y veis, que lo vuelvo a tener aquí. Y pues este, el desmaquillante bifásico, el morado, el waterproof. Buenísimo, para los rímel, para los que son permanentes, para todo, muy bueno. Este serum, que aunque le queda ahí un poquitín, es que ya no puedo acabarlo más. Es de la marca Revox. Muy barato, 2 euros, 2.90. Es el Gold Queen, que es como doradito, efecto lifting, serum efecto lifting. Me gusta mucho, para ser un serum low cost, muy recomendable en Primor. 2,90 euros, dura bastante. Yo me lo aplico antes de la prebase, antes de nada, antes de las cremas. Da un glow, una luminosidad a la cara, que me gusta mucho para el precio que tiene. Súper recomendable. De Belif, el contorno de ojos, que ya lo terminé, me ha durado, pues, un año largo. ¿Veis? No le queda nada, nada, nada. Y, cosa en contra, que yo no lo sabía, me lo dijisteis una de vosotras, es que testa en animales. O, por lo menos, en el momento que yo lo enseñé hace un año y pico, testaba en animales. No sé si han modificado eso, o no lo han modificado, pero es el puntazo negativo. Cuesta casi 30 euros en Sephora. Me gusta, me gustó mucho, pero no lo voy a volver a comprar por ese mismo motivo. Porque si podemos hacer cosas por el medio ambiente, pues vamos a hacerla. Rimmel, que ya no tiene este formato, o sí, o la han cambiado, no lo sé. Lo tengo ya aquí mucho tiempo, pero es la fórmula que más me gusta de Mercadona. Ese. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Esta colonia también de Mercadona. Me gusta mucho, como que ya tengo otro bote ahí. Es de Vittorio Lurquino, la Magnolia Sensual, porque hay varias. Y esta es Magnolia Sensual, no le queda ni gota, ni gota, ni gota. Súper recomendable, güey, fresquita, fresquita, para ahora, para primavera, verano, me gusta muchísimo. Para el invierno no tanto, pero para primavera, verano, top, top, top. Y ahora ya, para terminar, os enseño, os enseño por aquí, os enseño, correctores y esponjita. Esta ya está súper fea, es de las que vale 1,99€, en Primor de Princess, creo que es, Jules de Princess, que va genial. Y los correctores, el borrador me encanta, ya tengo ahí más, no es que lo volveré a comprar, que ya lo he comprado, tengo ahí más. Me encanta mucho, lo único que veo un poco guarreta es la esponja, pero bueno, no pasa nada. El Catrice, el camuflaje, este también, los Goss, lo recomiendo 1000, de Catrice, camuflaje. Ese, yo utilizo el tono 15, Jone, ¿vale? Y me gusta mucho, este infalible, um, 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 cuartea, hace rayitas, te hace más mayor, ¿no? Y aquí tengo otro del camuflaje, de Catrice, y este es el 010 porcelana. Os enseño porque tengo el 10 y el 15, y cuando no hay de uno, pues cojo el otro. O uno es más blanquito y el otro es más natural, pues para que lo tengáis en cuenta. Y con esto y un bizcocho, no ha sido todo de Mercadona, ha habido cositas de varios sitios. Pues os he dado mi, mi veredicto de las cosas terminadas. Que unas las compraré, iré precisamente a comprarlas, y otras no, y otras las dejo en el stand-by un tiempo y luego vuelvo y las compro. En fin, os he dado un poquito de reseña. Si os gusta este tipo de vídeo, déjame dedito arriba, no olvides suscribirte al canal, que es completamente gratis y me hace muy feliz. Y nos vemos muy pronto en el siguiente vídeo, os quiero muchísimo, un besazo y... ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!